Y aquí estamos de regreso amigos, vamos a recibir a este próximo caso de hoy con la cita del escritor estadounidense Noah Gordon, dice La explosión tecnológica no elimina la capacidad humana de cometer errores No, si lo de nosotros es increíble No importa cuánta tecnología nos den, nos provean, siempre vamos a meter la pata por algún lado ¿Cómo es posible? Veamos Señor director, que pasen los litigantes Yo pude estar de acuerdo y a los cinco minutos haberme arrepentido, eso no le da derecho a él Mire, ella aceptó, disfrutó, gozó y ahora el culpable soy yo Eso no puede ser Muy bien, buenas tardes y bienvenidos Buenas tardes doctor Apolo Karina, tú eres la demandante, estás demandando a Roberto Explícame tu demanda y lo que exiges para resolver este caso Ok doctor Apolo, yo estoy demandando a mi exnovio ya que hace seis meses me violó Y exijo la suma de 50 mil dólares A raíz de esta violación yo quedé embarazada, tuve que practicarme un aborto, perdí mi beca en la universidad porque caí en una depresión, no volví a clases y yo lo que hice después fue buscar a la policía, denunciarlo Ok Pero no tenía las suficientes pruebas Cuéntame cómo fue la violación Ok doctora Nosotros teníamos una relación de tres meses, llevábamos saliendo, éramos novios, nos conocimos en la universidad No habíamos tenido sexo Decidimos un día, acordamos una noche, tener sexo en mi casa, ya que mi roommate no estaba, llegaba tarde Él decidió llevar una botella de tequila, prepararnos unas margaritas, empezamos a tomar, la empezamos a pasar chévere, empezamos a besarnos Luego él saca su celular con una aplicación que está muy de moda ahora Es una aplicación que funciona como siendo conscientes los dos de que vamos a tener relaciones sexuales De hecho la aplicación yo la traje, se la pasé a producción, es real Esta aplicación dice como que digamos la ubicación en la que estamos, que digamos el sistema Pero cuál es el propósito, qué hace esta aplicación, explícame para yo entender Doctora, la aplicación la trajo él, de su celular, ya la tenía descargada, instalada y demás Pero tú la conocías Fue él, sí, la conocía porque en la universidad, entre todas las personas de la universidad ya es muy popular La aplicación dice que coloquemos la ubicación, que coloquemos los sentimientos que estamos en ese momento Si estamos felices, estamos candentes Dice que coloquemos cómo nos vamos a cuidar Los dos estuvimos de acuerdo, colocamos condón Luego dice que debemos grabar una palabra y esa palabra se puede volver a utilizar En el momento en que los dos decidamos ya no tenerlo, o parar, o definitivamente no queremos seguir y se acaba O sea que no sirve simplemente decir, oye no quiero más Hay que dar una palabra a la aplicación Sí Y la aplicación, ¿qué hace? Suena una alarma, ¿qué hace? Sí, simplemente borra como el hecho de que nosotros dos habíamos querido hacer Con sentido Sí, esta aplicación guarda esta información más o menos por un año Vamos a ir viendo las imágenes de la aplicación, señor director, que ella me dijo A ver, si quiero sexo, sexo femenino, masculino, estado de ánimo, caliente, romántico, salvaje, no estoy interesado Cada uno en su celular lo escanea y cada uno tiene la aplicación en su celular Y al mismo tiempo uno va contestando el cuestionario, llenando todas las preguntas Y ahí está la palabra clave de ustedes, que es súper califrag... Imagínate tú, pero ¿por qué cogieron una tan larga? Súper califragio, bueno En ese momento la colocamos y realmente como es tan larga y enredada, yo la olvidé Bueno, seguimos en nuestras cosas, seguimos tomando, nos empezamos a besar, nos empezamos a tocar Ya era momento de quitarnos la ropa Yo me empecé a sentir mal, mareada Dije, ya no, espérate un momento, voy al baño con ganas de vomitar Me fui al baño, vomité, estaba muy mal Él llegó detrás a quererme besar, a quererme tocar Le dije, no quiero, no quiero, aléjate, no quiero nada, me siento mal Todo el día yo había estado en la universidad, en todo el día no había podido comer nada Y realmente yo siento que por no haber comido, haber tomado, se me subieron los tragos a la cabeza Luego lo único que sé es que ya me acosté en la cama porque él se puso agresivo, me cogió de la parte de atrás del cabello Me acosté ahí Doctora, no me acuerdo de absolutamente nada más en ese momento ¿Qué pasó? No sé, a la mañana siguiente yo me despierto totalmente desnuda en mi cama Adolorida, adolorida las partes de abajo, adolorida por detrás, doctora Y no sé qué me pasó Luego lo llamo a él porque es mi novio, estaba conmigo No me contesta, le dejo mensajes de texto, le dejo mensajes de voz y no aparece nunca A las dos semanas cuando ya debía venir mi periodo, no llegó Yo voy, me tomo una prueba de embarazo y la prueba de embarazo sale positiva Estaba embarazada, entonces ¿qué hizo? Me violó, doctora Porque no me acuerdo de nada de lo que pasó Y si estoy embarazada es porque tuvo que haber pasado una relación sexual Voy a la policía, lo denuncio, como ya fueron dos semanas después Yo no tengo pruebas de nada, no tengo rastros de sexo en mi cuerpo ni nada Él viene con sus abogados y usa esta aplicación que le mostré Como evidencia de que yo había aceptado que tuviéramos sexo Con condón, porque ahí él la usa en su defensa Yo también la uso en mi defensa, decía condón Y si él lo hubiera utilizado, yo no tendría por qué estar embarazada Correcto En ese momento, como no hay pruebas para mí, como la aplicación funcionó para él Ahí lo dejan libre, doctora Como lo ve, libertad Y yo embarazada Y sin saber qué me pasó Y él en ningún momento te da la cara y te responde Y te habla Nunca, nada, nunca Hasta el momento en que yo llevo a la policía Y él lleva a sus abogados y demás Entonces yo qué hago, doctora, estando en mi universidad Habiendo perdido mi beca que tenía ¿Qué más remedio tengo? ¿Qué más remedio tengo? ¿Practicarme un aborto en la universidad? Lo difícil que es Que yo no quiero que nadie pase por un aborto Y él sigue feliz Por eso exijo que él me dé los 50 mil dólares Para que yo pueda rehacer una vida Para que todo el estudio que tuve que sufrir Para poder ganar la beca Por lo menos tenga dinero Para volver a renacer Y poder atener todo en mi universidad Ok, perfecto Déjame hacer un corto receso A la vuelta retomamos con tu respuesta Ok, no se vayan Acepto tener sexo con Roberto esta noche Tres orgasmos en ese momento Tú eres rapidito cantidad Ni hablemos de la rapidez tuya Primera vez que tiene sexo con la novia 9 y 45 Ella dice que sí A las 10 y media Ella está en su casa Y sale Caso cerrado Karina demanda a su exnovio Roberto Por la suma de 50 mil dólares Por violación Estos chicos eran novios Llevaban una relación de tres meses Y no habían tenido relaciones sexuales Y utilizaron Antes de comenzar el acto de intimidad Una aplicación nueva De estas que salen Que básicamente lo que hace es Grabar el estado de ánimo Y las condiciones que ponen Los participantes Para tener una relación íntima Y cuando ocurre toda la investigación Él aparece con abogados Que utilizan la información Que a ellos habían grabado En esa aplicación A su defensa Porque en esa aplicación Ella había consentido al sexo Había Estaba de acuerdo Entonces la policía determina Que no hubo violación Porque había todo un consentimiento Grabado En la aplicación ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Doctora Efectivamente Tuvimos relaciones Y se hizo con condón Pero pasó algo El condón Se rompió Doctora Yo no soy ningún violador No, no Un momentito Vamos a seguir con eso El condón se rompió Perfecto Ok Doctora Y si tuvieron relaciones sexuales Con el condón Que ya tú te percataste Se rompió Porque tú no la llamas a ella El día después Y le dices Oye fulana Anoche delicioso Pero se rompió el condón Doctora Pasó algo Y fue que mientras Estábamos teniendo el acto sexual Yo no me di cuenta Que el condón se rompió Cuando yo llego al baño Es que me doy cuenta Que el condón Efectivamente está roto Pero el condón Conservaba aún el semen El condón estaba roto En la parte de arriba Todavía O sea no tenía Ni siquiera aire Yo asumo Como responsable que soy Y así ¿En el baño Dónde estaba ella Que no le pudiste haber dicho En ese momento? En la cama Ella se quedó en la cama Yo me levanto Porque tengo que irme Para mi casa Pero porque no conversaron Porque no la despertaste O algo Y le dijiste Oye déjame contarte Pasó algo Que creo que es importante Doctora Cuando nosotros terminamos El acto sexual Lo primero que yo le pregunto Pues como cualquier pareja Es ¿Te gustó? Ella me dijo Si me gustó Yo me levanto Porque tengo que quitarme Obviamente el condón Me doy cuenta de eso Me cambio Cuando salgo Yo la encuentro ya dormida Ah Ella no se levantó contigo A la base No Ella no se levantó Ella se quedó En la cama dormida Lo que hice fue yo Arroparla Salir de la casa Y efectivamente Cuando yo salgo de la casa Yo llego a mi casa A las diez y media De la noche Porque alrededor De las diez y media Porque me salteó Una luz en rojo Y pues la cámara Obviamente me captó Y me captó Exactamente a las diez y media Aquí traigo pues la evidencia ¿Y cuántas veces Tuvieron relaciones sexuales? Nada más una sola vez Esa noche Únicamente Entonces Aparte de eso Ella Ella dice Y ella alega Que ella se levantó Al día siguiente Adolorida Por atrás Por delante Por la derecha Y por la izquierda Pero Resulta y pasa De que ella no Ella Oye Una mujer que ha sido violada Una mujer que siente Que ha sido abusada Con tres dedos en la frente Lo primero que hace es decir Fui abusada Y lo primero que tiene que ir Es a la policía No creo Pero ¿sabe qué fue lo que hizo? Cuando una mujer es violada Tiene miedo Siente miedo O doce Miedo de qué Miedo de qué Dos semanas después Es que decide ir a la policía ¿De qué? ¿Ese era tu novio? ¿Asustada de qué? No sé Estaba sola No estaba él No tenía apoyo Pero si tú has edita Hasta por escrito Quiero mostrar Si ya lo conté Si todo el mundo lo sabe Y todo el mundo me tinta De lo peor a mí Quiero mostrar las pruebas Donde me declaran inocente La policía Y el caption De la De la De la cámara Que me captó Pasándome el semáforo A las 10 y 30 de la noche Y también quiero que vean El video Que yo le entregué A producción Un video que fue filmado Exclusivamente por ella A las 9 y 45 De la noche 9 y 45 de la noche Y ella dice Que ella perdió El conocimiento Oye Nos tomamos dos copitas Una, dos copitas Y ella pierde el conocimiento Una cosa Veníamos tomando más Una cosa Es que se haya sentido mareada Lo encontraron no culpable Una cosa Una cosa Doctora 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 Permítame doctora Y ella tuvo su palabra Doctora Una cosa Una cosa Es que ella se haya sentido mareada A otra cosa Es que diga Me dope No me acuerdo Absolutamente de nada Con una o dos copas Por más que haya estado tomando Déjeme y le cuento ahora Qué fue lo que pasó Desde mi perspectiva Lo que realmente pasó Vamos a ver el video primero Señor director Déjeme ver las imágenes Acepto tener sexo con Roberto Esta noche Él también tiene su video Doctora Cada uno grabó su video Eran las 9 y 45 Como se pudieron dar cuenta Y lo pueden colocar otra vez Para que el público Se pueda dar cuenta 9 y 45 de la noche Como en 10 minutos En 15 minutos Acepto tener sexo con Roberto Esta noche Una persona puede estar Tan lúcida Para perder el conocimiento Para perder El conocimiento Tú eres rapidito cantidad Ni hablemos de la rapidez tuya Primera vez que tiene sexo Con la novia 9 y 45 Ella dice que sí A las 10 y media Ella está en su casa Y sale huyendo Doctora Doctora Fueron alrededor de Doctora Fueron alrededor de 15 o 20 minutos Fueron alrededor Pero fueron muy intensos Pero fueron muy intensos Porque ella tuvo Tres orgasmos Tuvo tres orgasmos En ese momento Ella estaba bien lúcida Estaba bien lúcida Estaba bien lúcida Ok 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 Muy interesante Estas cosas Que la gente hace ¿Quién tiene testigos? Yo doctora Vamos a pasar a los testigos Por favor Sí verdad La primera vez Que vas a estar con tu novia De 9 y 45 A 10 y media Estás en la casa Ay doctora Que no era mi novia Y va de afán Silencio ¿Quién es el testigo De la demandante? Yo ¿Cómo te llamas? Amanda Ok ¿Qué has venido a declarar? Bueno Yo ese día llegué a eso De las 11 y media De la noche 12 Entro Veo copas Veo alcohol Por todo lado Voy hacia el cuarto de Karina A ver qué es lo que ha pasado El cuarto está abierto Y ya está completamente desnuda Cuando la despierto Está totalmente borracha Era ebria O sea no era consciente La volví a acostar Y pues al otro día Pues yo preocupada Que era lo que había pasado Fui y le pregunté Que era lo que había pasado No se acordaba absolutamente nada Doctora O sea Y lo más ilógico de todo Es que este tipo Este estúpido Porque es un estúpido Imbécil No sé por qué Ya se metió con él ¿Cuántas veces Se había quedado en la casa Ya porque Hamos salido a varias fiestas Y ese día Le da por no quedarse Porque no le gusta Quedarse por fuera de su casa O sea que ya Él se había quedado Ahí antes Sí claro Él se había quedado Ya varias veces Doctora Unas dos ocasiones Únicamente Y era fin de semana Pero ya se había quedado en la casa Él salió huyendo Porque fuyendo Lo que hizo fue violar a mi amiga Pero huyendo de qué Ella estaba borracha Ok Su nombre Freddy Ok Tú eres testigo del demandado Correcto Ok Doctora Este Sin duda alguna Yo considero que Karina Tuve unas relaciones con ella Hace un año aproximadamente Tú tuviste con ella Sí correcto Y todo el mundo lo sabe Ella es una loquita Además Es muy brincona Muy sáfrica Pedándole el diente A todo el mundo Cuando estuviste conmigo Me pedías a gritos Que ni siquiera tuviera No usara condón O sea así como lo hiciste conmigo Posiblemente lo hiciste con él ¿Pero qué relevancia Tiene que ver? Porque al final Ellos acordaron Usar condón Pasemos a los expertos La doctora Madeline Hernández Y el experto en redes El señor Carlos Concepción Bueno Carlos Háblame de esta aplicación Yo siempre pregunto Cuando salen las aplicaciones nuevas Yo digo Bueno y para qué es esto de verdad De verdad Por muy absurdo que nos parezca Estas aplicaciones salen a diario Es decir En este caso Y tenemos que lidiar con ella El motivo El objetivo de la aplicación Es proteger A cualquiera de los involucrados En caso de que Alguien alegue Una violación ¿Qué sucede? Estas aplicaciones Han sido desestimadas Porque años anteriores Se ha dado el caso De que como seres humanos Tenemos el derecho A cambiar de opinión Claro La aplicación lo que hace Es almacenar Por el término de un año Ese consentimiento mutuo Grabado en video Por lo que acabamos de discutir En caso de que necesitamos Demostrar De que estaban Estaban de acuerdo Pero muchas de estas Aplicaciones han sido Desestimadas Se han quitado del mercado ¿Por qué? Causan estos problemas Causan este tipo de problemas Hábleme doctora Del alcohol y el sexo Si yo creo que en muchos De los casos Que hay violación Siempre Casi siempre Hay alguna droga O el alcohol Envolucrado Y es una situación Bastante peligrosa Porque sabemos Que a veces Cuando tomamos demasiado Perdemos el juicio Se nos hace difícil Tomar decisiones Y uno tiene que estar Muy consciente Más En este caso Vamos a decir Si planificaron Que esa noche Iban a tener Relaciones sexuales El alcohol No debe de estar Envolucrado Para nada Pero tristemente Vemos que incluso Muchas mujeres Una en cada cinco mujeres De la edad De la universidad Son víctimas De este tipo De violación Ok Decisión del caso Si tú la llegas A llamar a ella Al día después Y le dices Oye fulana Se rompió el condón Y quiero que lo sepas Porque como los dos Hablamos De que lo íbamos A hacer con condón Yo quiero que tú sepas Que se rompió O sea que puede existir La posibilidad De un embarazo Y toma los pasos Necesarios Pero al tú No llamarla No solamente No llamarla Ignorar sus llamadas Para mí Tú estabas actuando Sospechoso De algo Que no pasó bien Y tu acto De no haberla Confrontado Con lo del condón Roto Ya que tú Usaste la aplicación Para defenderte Del acto criminal A mí Me parece Sumamente sospechoso Y suficiente Para considerar Que por lo menos Eres responsable Por el embarazo El aborto Y todo el mal rato Que ella pasó Por todo eso ¿Qué te parece? Te concedo la suma De 25 mil dólares Pagadero en 30 días He dicho Caso cerrado Sea cortés Ande con cuidado Edúquese lo más que pueda Respete para que lo respeten Y que Dios nos ampare Nos vemos el próximo día Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!